Cuando estoy en estos días que quiero terminar contigo Que por tu culpa estoy muy resentido, quisiera mandarte lejos Cuando estás en esos días cuando te pones agresiva Que quiero echar la policía y no darte más un beso Pero que va, no soporto estar sin ti, contigo es que yo soy feliz Y aunque peleemos eres el amor de mi vida Nada podrá ocultar mi locura por ti, solamente te beso es a ti Y aunque peleemos jamás te cambiaría Y yo no entiendo a veces como te soporto cuando te pones canzona Y que sanándome con otra me provoca alargarme pa' llenar Pero que va, no soporto estar sin ti, contigo es que yo soy feliz Y aunque peleemos eres el amor de mi vida Mi celosa, pelionero que te guste la guerra Eres todo lo que quiero en esta tierra Eres todo lo que quiero en esta vida Mi celosa, pelionero que te guste la guerra Eres la mujer más bella del planeta Aunque a veces por celosa me quisiera ir Pero que va, no soporto estar sin ti, contigo es que yo soy feliz Y aunque peleemos eres el amor de mi vida Nada podrá controlar mi locura por ti, solamente te beso es a ti Y aunque peleemos nunca te cambiaría mi amor María Fernanda Mejía María Fernanda Mejía y Gabriela Febres Pero que va, no soporto estar sin ti, contigo es que yo soy feliz Y aunque peleemos eres el amor de mi vida Nada podrá controlar mi locura por ti, solamente te beso es a ti Y aunque peleemos jamás te cambiaría Yo no entiendo como son tus celos Si yo todo el tiempo solo pienso en ti Pero todo el tiempo tú dudas de mi, de mi, de mi Ay de mi, todo lo que piensas lo das por ello Tú y tus amigas viven al acecho Diciendo cosas que yo nunca he ido Y por eso a veces quiero huir Pero que va, no soporto estar sin ti, contigo es que yo soy feliz Y aunque peleemos eres el amor de mi vida Nada podrá controlar mi locura por ti, solamente te beso es a ti Y aunque peleemos jamás te engañaría Y yo no entiendo a veces como te soporto Cuando te pones canzona y queselándome con otra Me provoca alargarme pa' llenar Pero que va, no soporto estar sin ti, contigo es que yo soy feliz Y aunque peleemos eres el amor de mi vida Nada podrá No, 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 no Yo soy feliz Y aunque recuerda Y aunque me pareía над puedes comentar